El Magdalena Medio contará con dos de las seis ecoreservas, una de ellas ubicada en el predio La Esperanza en la repinería de Barranca Bermeja con un área de 390 hectáreas y otra en la Isla 4 en Puerto Wilches Cantagallo que tendrá una extensión de 197 hectáreas. Nos complace contarles que junto con el Instituto Alexander von Humboldt inició la creación de unas áreas de conservación como parte de nuestra red de ecoreservas de copetrol destinadas a la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en donde esperamos tener distintas actividades de conservación, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de la biodiversidad. Para seleccionarlos se evaluaron condiciones tales como ecosistemas estratégicos de conservación, bosques y ríos, paisajes que se conectan con corredores biológicos, prestación de servicios ecosistémicos e iniciativas de conservación regional. Arrancamos principalmente con seis áreas en la Orinoquía, en el Magdalena Medio y en el Huila y estas serán las primeras de 50 ecoreservas que esperamos tener al año 2050 y hacen parte también de nuestras soluciones basadas en naturaleza como parte de nuestra estrategia de descarbonización para el cumplimiento de nuestras metas de reducción de emisiones. Los precios de Santander presentan ecosistemas amenazados por ser territorios fuertemente transformados debido al desarrollo de su infraestructura. No obstante y de acuerdo con el diagnóstico realizado todavía existen algunas áreas naturales y protegidas que podrían conectarse y otras aprovechadas para uso sostenible o ser restauradas.